Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque la llevo todo el día sufriendo. Y es que la llevo dentro de mi alma, ¿no? ¿Algo así? Y la persigo en mis pensamientos. De madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. ¡Ay, que no sea de esa chiquilla! Y de su mirada. Yo la miro y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan. Como espadas. ¡Chiquilla! Bueno, tengo que... No sé si me acordaba. No, no, me acuerdo.